Hemos sufrido bastante contra un buen rival que nos ha planteado un partido complicado. Creo que no hemos estado del todo concentrados. Creo que en el primer tiempo no hemos salido del todo mal. Luego ha venido el gol de ellos que nos ha generado alguna duda. Luego los últimos 10-15 minutos del primer tiempo creo que hemos generado bastantes ocasiones que no hemos podido materializar. Y en la segunda parte ese gol de falta que nos han marcado y la expulsión de Guillén ha marcado un poquito el partido hasta que el equipo yo creo que hay que quedarse con esa reacción. El equipo ha reaccionado, hemos seguido insistiendo, creyendo hasta el final y nos hemos llevado la victoria que para nosotros es muy importante porque cada partido para nosotros es una final y tenemos que seguir en esta línea de mejora. Por supuesto, cada partido para nosotros es como una final. Tenemos que sacar las uñas, las garras contra el Barcelona. Ya lo hemos hecho contra grandes equipos esta temporada y yo creo que haciendo nuestro fútbol y en esta línea que tiene que ser ascendente para nosotros pues intentar mejorar cada día e intentar llevarnos la victoria a todos los partidos.